Cuando hablamos de violencia de género, la ley lo que nos dice es que es la que se da en el marco de la pareja. Pero cómo reconocer, o cómo denunciar, o cómo contar las violencias que tienen que ver con el hecho de que somos mujeres y las estamos sufriendo claramente por el hecho de ser mujeres, pero no se dan en el marco de una pareja. Y esto, bueno, en el caso de la manada o el asesinato de Nagore, la FAG, son dos claros casos de que no tenemos herramientas para abordar esas cuestiones. El asesinato de Nagore no se pudo demostrar en un juzgado que tuviera que ver con el hecho de que era una mujer, aunque desde el movimiento feminista lo tengamos tan claro. Cómo abordar este tipo de violencias desde el ámbito legislativo, que yo no tengo ni puñetera idea, pero también desde el ámbito de los medios de comunicación. Nos enfrentamos a cómo contar este tipo de violencia en los medios y vemos que tenemos pocas herramientas que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ciertos términos. Hablamos de violencia de género también en este caso, hablamos de violencias machistas, hablamos de violencias contra las mujeres, que era como un término que se vino utilizando durante un tiempo, pero luego nos encontrábamos que había otras violencias también que tenían la misma estructura patriarcal, como las que podemos sufrir, por ejemplo, las lesbianas, o la violencia que pueden sufrir los gays o las personas trans, que en violencia contra las mujeres quedaban fuera. En violencia machista se reconoce, la gente la reconoce. Bueno, ahí tenemos una labor desde los medios importante de ir introduciendo nuevos términos. Nos encontramos muchas veces con una crítica al movimiento feminista y, claro, a nosotras nos la hacen especialmente porque es verdad que quizás algunos de los textos de Pícara no son como muy accesibles para todo el mundo y siempre nos dicen que utilizamos unos términos rarísimos, que la gente a veces no sabe lo que es el heteropatriarcado y nosotras siempre decimos, joder, pero tampoco sabíamos lo que era la prima de riesgo y los medios de comunicación nos lo enseñaron y lo aprendimos. Bueno, más o menos, yo nunca he entendido del todo, pero es verdad que una de las funciones de los medios de comunicación también es introducir nuevos términos en la sociedad. Y me imagino que todas hemos aprendido muchas cosas a través de los medios y por qué no vamos a aprender lo que es el heteropatriarcado, por ejemplo. O sea, tampoco es tan complejo. Hay otras cosas que tienen que ver con otros ámbitos todavía un poco más difíciles.